en hace algunos meses y bueno pues las promesas, los compromisos pues ahora ya son toda una realidad y se va a reinaugurar el día de hoy el parque nuevo y flamante Parque Pragedis Balboa de Béisbol pero bueno de esto vamos a hablar en un instante más porque bueno si bien es lo más importante en cuanto a trascendencia histórica por los espacios deportivos que se recuperan para nuestra ciudad bueno pues también hay noticias en otros ámbitos tanto a nivel nacional, internacional y local y bueno algo que quedó pendiente el día de ayer para platicarles a ustedes porque lo tocamos y ayer tuvimos la oportunidad de intablar comunicación y oportunamente lo hicimos con Úrsula González quien es tamaulipeca, victorense que estará disputando dentro de la próxima contienda que ya inicia el día de mañana, las olimpiadas de Río de Janeiro 2016 dentro del equipo de Esgrima pero el problema estaba con el equipo femenil en general porque el caso de Paola Pliego que también integra dentro del equipo femenil de Sable bajo la titularidad del presidente de la Federación Mexicana de Esgrima Jorge Castro, bueno descartó que hubiera cualquier problema respecto de la participación de Paola dentro de esta justa olímpica y todo porque bueno hay que recordar que fue acusada de consumo de sustancias prohibidas y bueno su lugar lo ocupó Julieta Toledo sin embargo bueno ya se vieron todas las instancias correspondientes respecto de cómo pudiera en cuanto a mecanismos Paola Pliego participar en esta justa esgrima sobre todo porque es un potencial, es una potencial medalla para nuestro país bueno los trámites seguirán dentro de las medidas antidopaje que se manejan y los estándares a nivel internacional ameritan que Paola tenga una segunda instancia a la cual en esta segunda prueba ya será verificada o rectificada esta situación así que bueno pues estaremos pendientes de lo que suceda por lo pronto Paola Pliego como también lo dijo Carlos Padilla el presidente del Comité Olímpico Mexicano no tendrá problema para participar en esta justa olímpica vamos a hablar de deporte local, la oncena de Chivas se convirtió en uno de los semifinalistas de la categoría primera plus del fútbol de veteranos luego de que venció tres goles por dos al equipo del SUTUAT en el partido de vuelta de los cuartos de final celebrado en el campo hundido el global porque ya lo habíamos dicho y se lo vuelvo a recordar a usted para este año se optó por la modalidad para tener más emociones y más fútbol se optó en veteranos tener partido seguida y vuelta bueno el marcador final global fue de seis goles a cinco a favor del equipo de Chivas por otra parte en las series de cuartos de final el otro resultado sindicato de albañiles empató 3-3 en el global pero en los penales eliminó al conjunto de servicios 3-C por otra parte el líder de toda esta competencia a lo largo de lo que fue la tabla general el equipo del rebaño no tuvo problemas para vencer a la presa 4-0 en la vuelta así quedó el 6-1 definitivo y finalmente Deportivo Angélica ya está entre los cuatro mejores tras empatar a cero superando en los penales al equipo del Fluminense las semifinales de esta es considerada la máxima categoría de la liga de fútbol de veteranos de nuestra ciudad estará enfrentando rebaño hacia el equipo de Chivas y sindicato de albañiles ante Deportivo Angélica hablando de la Olimpiada Nacional 2016 la que está jugándose en tierras de siete estados de nuestra república tres medallas para Tamaulipas cayeron en la primera jornada del Karate Do esto dentro de la actividad celebrada en el Club Dorado Duaxepec del estado de Morelos la demostración que dio Clarisa Rodríguez fue contundente logra dos medallas tanto en Cata y en Cumite y también Mariana Lisbeth Castillo lo hace en quedarse con la plata en combate buenos resultados Clarisa Rodríguez que es originaria de Nuevo Laredo bueno se llevó el título nacional y la medalla de oro en especialidad de Cumite de 12-13 años en la división de los 40 kilogramos de peso mientras que por otra parte Carolina López ya habíamos dicho bueno Mariana Lisbeth Castillo fue subcampeón en combate cayó con la originaria de Nuevo León Carolina López la medalla de bronce en la especialidad que estoy mencionando fue para Natalia Alatorre de Jalisco y Nereida Zamora de Baja California por otra parte otra medalla cae para Tamaulipas a favor es de plata dentro del judo esto en el centro de congresos de Querétaro con el tan pequeño José Rubén Pablos que se quedó con el subcampeonato nacional de la división de los 38 kilogramos en la sub-13 fue la única actividad que se celebró dentro del judo perdón y bueno el equipo femenil de fútbol ya cumplió su segundo compromiso en la sede de León Guanajuato y las chicas jugaron ante Veracruz perdieron dos goles por uno dando un gran partido pero no fue suficiente y siguen solo con un punto este día a las 10.30 de la mañana en la cancha 3 van por el pase ante las locales de Guanajuato tienen que ganar sí o sí y meter muchos goles para esperar una combinación de resultados para ver si el equipo femenil de Tamaulipas accede a la siguiente ronda recordamos que aquí las tuvimos en Ciudad Victoria aquí en nuestra cabina de RT Noticias a dos de las jugadoras a Mariana y a Mirna Caterin y bueno esperamos que haya éxito el día de hoy para que continúen adelante con una posibilidad de buscar medalla en esta Olimpiada Nacional en información de cómo va el concentrado cómo se está llevando a cabo el medallero de esta Olimpiada Nacional bueno Jalisco sigue en primer lugar y es realmente avasallante y no es novedad siempre digo tiene ya muchos años encabezando este tema 221 de oro mientras que Nuevo León tiene 166 Baja California está en tercero con 144 y Tamaulipas sigue en el lugar número 10 está metido en el top 10 nuestra delegación tamaulipeca con 27 de oro 22 de plata y 22 de bronce para una suma de 71 está solamente a dos medallas de distancia de Guanajuato de Quintana Roo ya le queda un poquito lejos tiene 36 pero todavía queda camino por recorrer y bueno pues lo que comentábamos y ya es un hecho después de que resultó toda una pues obra de infraestructura que prácticamente lo deja casi casi igual en cuanto a su fachada en cuanto a lo que es la misma estructura se refiere el parque el tradicional parque de béisbol Prajés Balboa bueno pues ya está listo para los deportistas de nuestra capital los amantes del rey de los deportes y de la pelota blanda porque bueno pues ya va a ser inaugurado el día de hoy no es una reinauguración créame porque no está siendo instalado en el mismo lugar sino está en la zona de la Villa Olímpica de Tamatán si usted lo ubica y para quienes nos siguen a través de www.ort.com.mx y en otras latitudes a través de 101.7 y también en Ultravisión pero más para quienes nos siguen fuera de lo que es Ciudad Victoria bueno la Villa Olímpica de Tamatán se encuentra ubicada en lo que era la antigua antes de la antigua salida a la ciudad de San Luis Potosí en la zona donde está ubicado el parque de Tamatán el parque zoológico Tamatán y toda esta zona de nuestra ciudad que bueno tiene con esta Villa Olímpica cualquier cantidad de espacios deportivos para la práctica de diferentes disciplinas bueno ahí va a ser inaugurado el nuevo parque de béisbol Prajés Balboa y bueno esto por una un compromiso que se hizo por parte del gobierno del estado que encabeza el ingeniero Egidio Torre y ahora estamos bueno en espera de lo que será seguramente una magna ceremonia que merece pues la oportunidad de un gran acontecimiento como este las instalaciones son completamente repito nuevas y bueno incluso el mismo diamante está empastado algo que no se tenía en la unidad deportiva Adolfo Escortines y esto va a venir a impulsar de una manera importante el deporte del béisbol entre las ligas de nuestra ciudad y las ligas que pudieran venir a organizarse de manera estatal porque no y albergar albergar en algún tiempo determinado otro nacional de béisbol o de softball así que bueno estaremos pendientes y le tendremos las imágenes de manera oportuna para que usted pueda constatar lo que esta es bueno sin duda una de las grandes obras de infraestructura en cuanto a materia deportiva en nuestra ciudad en este sexenio en esta administración que está ya pues a punto de terminar la información deportiva en esta mañana tendremos en el segundo bloque todo lo referente a las olimpiadas de río porque ya comenzaron el día de ayer con el fútbol femenil y hoy entra en acción la selección mexicana que dirige el potro Gutiérrez y hay agenda o sea le quiero decir así como tal las olimpiadas de río ya comenzaron vamos de regreso contigo Claudia Vázquez la información continuamos contigo en ART Noticias buen día gracias gracias José Vélez Azad muy buenos días y claro que sí vamos a ver